Buenos días, good morning, ¿cómo estás? How are you? Muy bien, gracias, very good, thank you, y tú, and you. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias, y tú, y tú. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias, y tú, y tú. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias, y tú, y tú.